Y comenzamos, y arranca esta transmisión de nuevo de La Cucharadita. Es un placer saludarte hoy desde un lugar en el área de San Diego, del Centro Histórico de San Diego, que se llama Candelas. Aquí estamos en este restaurante, Candelas de Martín San Román, donde puedes encontrar platillos deliciosos, exquisitos, porque él es un reconocido chef. Internacional. Así que estamos en Candelas, en el Centro Histórico de San Diego, y en Galanda, el Galanándome. El espacio de hoy, en esta tarde de agosto, está la Amada de Magas, que quiero mucho y que está visitando acá estas áreas, y que la capturé, de plano, la capturé, le dije, vamos a ir a este restaurante de Candelas, de Martín San Román, y vamos, te vamos a atender para que nos puedas compartir cucharaditas de magia a todos nuestros televidentes y que participan en este nuevo espacio también, que es Cucharaditas para el Alma. Terrificio. Gracias por estar aquí. Hola, Beba. Hola, amigas y amigos. Y estamos listos para unas cucharaditas y varios secretos que les vamos a dar hoy. Los secretos, los secretos. Para empezar hablando de los secretos, ¿dónde te pueden encontrar en Realizate? Así es. Es muy importante que, para poder seguir estos secretos y lo que hoy les vamos a comentar, entren a la página www.realizate.com, y me pueden seguir en Twitter, arroba Terry Guindi, para aprender un poco más acerca de lo que hoy vamos a platicar, y sobre todo, ¿sabes qué más que aprender? Porque, como siempre hemos dicho, somos maestros y alumnos todos los que estamos aquí. Y aprendemos nosotros y ustedes también con los comentarios que nos dan. Más que aprender es ponerlo en acción. Porque todos conocemos muy bien que tenemos siempre una intención, queremos transformar nuestras vidas, queremos llevar a cabo todos estos secretos para hacer un cambio. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que hoy sé que nuestro tema va a ser acerca de la palabra, pero quiero poner un especial énfasis en que estamos viviendo un momento muy importante de las Olimpiadas. Sí. Y me gustaría comentarlo también para que observen en estos días en la televisión, y denle seguimiento, a esas personas que te cuestionas, ¿cómo es que cada vez hay récords más importantes? Y hay cosas inimaginables. Que decías, bueno, las Olimpiadas, esta es la treintada, ¿verdad? Si cada una ha sido cada cuatro años, entonces estamos hablando de casi más de cien años. ¿Qué sucedía antes cuando podían correr tal magnitud en un teletón, en un... al correr, en el tiro, en el clavado? ¿Y qué pasa hoy con estas personas que ya tienen estas herramientas, que nosotros te estamos dando continuamente, porque las hemos aprendido y las queremos transmitir, acerca de cómo poner en acción la ley de detracción, pero de manera consciente. Es decir, ya que sabes que la tienes, ahora tienes tu intención, ¿cómo la vas a llevar a cabo? Por eso decía, si les regalamos los secretos, tú las cucharaditas, magia, cada semana, cada vez que te conectas con todas las personas que amablemente nos escuchan y nos dan de su tiempo, ¿cuánto de todo esto que adquieres como conocimiento guardas en el cajón y cuánto pones en acción? Esa es mi pregunta de hoy. Esa sería la tarea para mí. Y fíjate que ahorita que dices que cuánto de esta, lo guardas en el cajón, la información la guardas en el cajón, ¿qué tanto sabemos que el exterior es un reflejo del interior? Te quiero invitar a que observes tu entorno y qué tanto tienes a tu alrededor. Es más, vamos aún todavía más a fondo y abre un cajón. Observa si lo tienes lleno, si tienes cosas que hace mucho que no usabas o que usas y relaciónalo metafóricamente con tu vida, con tu conocimiento, con tus recuerdos, con tus apegos, con todo esto que estamos hablando. ¿Cuánto que el apego está pegajoso y cuánto guardas? ¿Y por qué lo guardas? ¿Y cuándo vas a estar libre? Sí, podríamos tener una conversación aquí de horas que viene al caso en este momento. Una, para saber que todo se puede lograr y que estas personas, que volvemos nada más al tema por un momento de las olimpiadas, han logrado todo esto porque se lo produjeron. Y porque se despertaron cada mañana y dijeron, no, voy a ir tres horas al gimnasio, tres horas a la alberca, y voy a poner verdaderamente la intención de avanzar porque tengo que hacer un esfuerzo. Y viene al caso, en el momento, como decimos que son tantos los secretos, salir de la zona de confort. ¿Cuándo estás listo para ya salir de ahí? Decir, sí, estoy muy cómodo, estoy muy cozy, aquí me gusta, este es como mi casita, este es el lugar donde me siento tranquila, papachada. Pero no me va, 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 pero estoy a gusto. ¿Y cuándo vas a tener esa valentía y eso que se requiere para decir, hoy quiero salir? Y de verdad que me sigue llamando la atención, cada vez que vuelvo a ver, repito, cualquier juego en las Olimpiadas, digo, ¿cómo hizo toda esta gente? Tuvieron las ganas de salir y decir, tengo que cambiar. Y hoy, para ti, esto es un regalo. ¿Qué piensas aplicarle todo esto de lo que hoy vamos a platicar? Yo creo que sería muy bueno también que a veces tomes una pluma y un papel. Ay, claro, si ella ya tiene su cuaderno. En cada una de las casas, sigue siendo en su cuaderno. Y repasar. Y sobre todo, ahorita en el chat, tanto de Cucharaditas para el alma, acuérdate que puedes llegar a cucharaditas.com, que ahorita aquí al aire voy a comprometer a Terry y Lindy, que se una a lo que es este nuevo espacio, una transición que se está haciendo para Cucharaditas para el alma, y donde ahí podemos converger. Ahí es en un solo lugar alimentarnos. Coincidir. Coincidir, exactamente. Entonces, ahí, para que seas la madrina, y puedes entrar ahí a cucharaditas.com, tanto puedes ver el programa, y ahí mismo, dentro de ese espacio, puedes chatear, lo cual, estamos en vivo chateando. Obviamente, si estás viendo la repetición, pues no. Ahora voy a mandar, la gente, ¿cómo pueden meterse a este link? A cucharaditas, en cucharaditas.com. Ajá. O la cucharaditas, cucharaditas.com. Cucharaditas, ahorita vamos. Pues ahorita mandan. Sí. Pero ahorita en vivo, en calientito. Desde Candela, downtown. Sígueme. Que, por cierto, tan amablemente, si tú estás, vamos a suponer que estás en México, Distrito Federal, y quieres conocer un lugar de cocina auténticamente mexicana, pero con fusión francesa, con un reconocido chef, o sea, de renombre, Martín San Román, que me acuerdo que aquí, en Candelas, en el Centro Histórico de San Diego. Ahorita voy a saborearme, mientras la amada de Magas hace su tuiteo, voy a saborearme este rico martini de tamarindo. A tu provecho. A tu salud. A mi provecho. Más adelante también quiero mencionar lo que es tu más reciente libro, Terry, que es ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? Quise también incorporar un poquito lo que es el poder de la palabra, porque hoy en Círculo Rosa estábamos hablando de, ya sabes que los mexicanos somos muy sabrosos. Sí, sabrosos. Y tú lo has tocado en tus conferencias y tus presentaciones, en tus libros, etc. También es así que lo dices claramente, la palabra construye o destruye. Entonces, con nuestro vocabulario tan saleroso, las palabras antisonantes, ¿qué onda con eso? Todo lo que repetimos se materializa. Ok. Pero vamos a suponer que... Por ejemplo, cuando dices una palabra así... Sí, pero que lo dices así en buena onda. Sí, como güey. Porque, ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto me da? ¿Viste? ¿Qué? Es que sí. Pero la intención, ¿qué es lo que va a haber debajo de eso? Bueno, pero estamos acostumbrados, pero una cosa es decirte, ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? A que todo el tiempo te digo, güey, güey, cada semana, no sé a uno. Entonces, la persona, lejos de que tampoco te vas a convertir en... Pero es una manera despectiva, en el sentido de que llega un punto en que a esa persona la estás haciendo como de menos, sin querer, sin poder entrar a una parte de su conciencia más alta, como diciéndole hola por tu nombre. A lo que yo me refiero es... Vamos a poner otro ejemplo, que es un poco más fácil. Si siempre te digo, lo que voy a hacer está muy difícil. Muy difícil. Y aquí en México siempre decimos, está muy cañón. Cañón. Pero, ¿qué pasa? Y está cañón, y está cañón, y está cañón, y para lograrlo, y para lograrlo. En ese momento, todo lo que decimos el reverbera es como un eco, la palabra es mágica. Construye o destruye lo que acabas de decir, ¿y qué pasa en ese momento? Se materializa. Se van cerrando tus caminos. ¿Qué pasa? Ya has escuchado del maestro budista, que sacó los mantras mexicanos. Ah, sí, este... Bueno, es italiano el... El italiano. Sí. ¿Qué te parece? El, este... Ah, me de... Ahí te voy a decir cómo se llama el que me cae su cuenta. Trama... Bueno, sí, sí, sí. Ok, pero a lo que voy es... Causo mucha controversia. Sí. Porque cómo es posible que el mantra del desapego sea me vale madre. Sí, me estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál va a ser tu próxima intención para querer lograr esto? ¿Vas a estar en una frecuencia muy baja? Pues sí, Terry, pero sí, él, yo creo que estamos de acuerdo que está en una frecuencia bastante alta. Sí. Y no puede, podría ser que la intención es adecuarlo, lo que es la espiritualidad, lo que es esa frecuencia vibracional más elevada, a nuestro idioma y lo que entendemos, con la intención positiva de lo que es esa frecuencia elevada. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. O sea, que la haya querido adaptar sin restarle seriedad, sin restarle... Sí, 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 yo creo que tiene razón. Hay muchas cosas que debemos de hacer más light, como dicen. Y ser un poco ya más tranquilos y decir, bueno, pues para lograrlo necesito hacer este tipo de meditaciones, este tipo de ya relajarme, decir, me vale. Pero hasta qué punto puedes seguirlo diciendo. Tienes que ser una persona muy consciente para decir, me vale, pero quiero seguir adelante. Yo creo que todo es como un justo medio. Ahora, volviendo al tema de la palabra, su fuerza. Que fuerte es la palabra, que hasta ella misma puede decir, yo me detengo sola, la gente se detiene cuando hablo. Entonces, realmente convertir, transformar la vida de alguien solo con utilizarla. Es muy importante observar todo lo que decimos, porque nuestras palabras se convierten primero, primero nuestro pensamiento se convierte en tu palabra. Y a veces nos hablamos sin filtro. Sí, eso era mi siguiente pregunta. Entonces, tienes que hacer una pausa. Tienes que decir, hay que avisarles que estamos un poco fuera de la audiencia. Estamos, está la conexión un poquito lenta. Para que sepan que estamos en una conexión un poco lenta, pero aquí seguimos platicando con ustedes. Y, así que, el tema sería, ¿qué pasa cuando hablas? Nada más así, sin pensar, ¿qué pasa? Sin detenerte, sin respirar, sin decir, ¿qué es lo que va a pasar con esto que voy a decir? Como el efecto mariposa, cuando se reverbera, hacia dónde van a llegar, mis palabras, qué van a causar. Y hablamos así nada más. Sin realmente darle un valor a la palabra, que es para lo que estamos aquí hoy. ¿Cómo vamos a hablar? Porque nuestro pensamiento, repito esto, es muy importante, se convierte en tu palabra. Tu palabra después se convierte en tus actos diarios. Tus actos se convierten en un hábito. Tu hábito después se convierte en tu carácter y tu carácter es tu destino. Sí, la palabra tiene poder. Quiero regresar, retomar un poquito lo de hablar sin filtro. Sí. ¿Qué tanto es la intención y si verdaderamente a lo mejor vive algo sin filtro y no siento que lleva peso? Y qué tanto es esa responsabilidad mía y la de... La persona que recibe. La que lo recibe y que lo que está... La interpretación que le da a esa palabra. Que hace poco estuve con el doctor Miguel Ruiz y él habla precisamente en uno de sus acuerdos de la palabra, de la importancia de la palabra. Y él dice que eres tanto tú responsable como la persona que lo recibe, porque otro de sus acuerdos es que nunca te tomes nada. Exactamente, lo mencionamos luego. Entonces uno te lleva al otro. Pero sin duda, también creo que si alguien te está diciendo, la persona, la carga energética de lo que te dicen, de ti depende cómo lo tomes. Pero sin duda es una gran responsabilidad lo que hablas. Porque viene de tu subconsciente. Y tú tienes que aprender a tomar un filtro y a decir, ¿qué es lo que va a causar? ¿Por qué tengo que ir por la vida diciendo, nada más ha sido todo a pronto todo lo que me sale de la boca sin detenerme a hacer una pausa? Porque eso es conciencia. Entonces tu conciencia es solamente en el momento en que respiras, haces una pausa y dices, por ejemplo, tú y yo en este momento que estamos comunicando, porque estamos haciendo algo tan importante. Esto va a trascender, porque estamos hablando aquí en un restaurante, estamos muy contentas, estamos felices de participar y de que otras personas aprendan. Pero es una gran responsabilidad dejar esto en el aire, en el cosmos, en el internet, hacia todas las personas que algún día lo pueden volver a aprender, que los hijos, que los que siguen, trasciende cada palabra que aquí se dice en este momento. ¿Cuántas veces usamos el Twitter, aunque es escrito, que también es lo mismo, en el Facebook? De hecho, hablando de Facebook, porque ahorita voy a poner que aquí estamos platicando desde Candelas, en San Diego. Vamos a pasar un poquito a lo que es, ¿qué tanto tiene que ver el poder de la palabra, tanto que emito al poder de la palabra, que me creo que vienen siendo ya en este caso nuestros pensamientos? Esa es una parte de la pregunta. La siguiente es, ¿qué tanto de eso tiene que ver en lo que haja con la valentía para ser feliz? Claro, porque tú... Mientras voy a poner el Facebook, estoy platicando contigo. Perfecto. Porque si eres una persona responsable, ya de entrada eres más valiente que una persona irresponsable, porque, como tú dices, si vuelves a comentar, me vale, entonces ahí también hay una parte de irresponsabilidad, porque nosotros, y lo importante aquí es la carga energética de la palabra, de la frase, lo que para ti significa, aquí es un tema de semiología, es un tema cultural, para ti una palabra puede significar otra, porque para otro país tiene una cultura, entonces si a ti me dices, me vale, yo de entrada te comentaría, es algo que detona en mí, que opera, tereza, metálogo, tienes que implicar, es importante saber qué significa para cada uno, entonces volviendo a ese tema, se requiere salir de la zona de confort, cómo utilizas tu vocabulario, cómo utilizas tu pensamiento, qué actitud tienes, sin duda, se requiere de gran valentía, eso siempre va a ser parte de algo cultural, de esto que estamos haciendo, de este cambio que quieres hacer en este tema de la cucharadita, o en el medio, siempre estamos aquí para transformar, para cambiar, y cómo lo podemos hacer solamente, diciendo, hoy voy a cambiar, hoy quiero transformar mi manera de hablar, es lo más importante para ti, cómo te conduces, porque de ahí, de tu vocabulario, cada día, estás formando tu futuro, híjole mano, entonces, dime que hay conmigo, que yo me saboreo, cuando platico, sí, con tus amigas, y todo, no, no, tampoco te digo que, que tengas que tener un léxico, volvamos al tema del doctor Luis, la impecabilidad, me encanta esa palabra, tú puedes divertirte, y decirle a alguien, palabras, está cool, cosas, que puedan ser, que vibren, en una frecuencia más alta, sin que sean, tan bajas, que tengas que siempre, hablar de manera despectiva, por usar, algo que está de moda, o por entrar a un grupo, o por decirle a todo el mundo, wey, que onda, porque, para qué, hay que construir algo mejor, es la mediocridad, otra vez volvemos al tema, de pertenecer a todo, al estar, como en onda, esa frecuencia, nunca te va a llevar a nada, por eso, es tan, especial, aquellas personas, que vibran más alto, y que te sintonizas siempre, con radio alegría, en lugar de radio tristeza, y que estás, porque estás, más sola, ahí vas a estar más sola, y eso, para eso también se requiere valentía, si perteneces a todo el grupo, y estás con la banda, y estás, tampoco te digo, que dejes de hablar, como ellos, pero, observa, a qué te lleva, toda esa palabrería, que, va sin construcción, o el, ajá, o el para qué, la estás utilizando, para qué la estás, sí, para qué recurres a ella, cuál es la intención detrás de ella, sí, ahora, a más conciencia, más vocabulario, eso lo han dicho, yo, yo te lo digo como escritora, yo podría llenar un libro, dejarle que sea el doble de este, de repente, el, como que se caliente, el micrófono, un poco, un poco, está con calor, a ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, parece que sí, ahora sí, ya se escucha, vamos a estar utilizando, aquí el micrófono de allá, ok, entonces, cómo podemos elevar, porque, estamos a punto, de cerrar esta conversación, es importante, dejarlos con una tarea, que diariamente, hagan, y de verdad, la lleven a cabo, cómo puedes elevar, tu energía vibracional, todos los días, tienes que decir, hoy, voy a dar un primer paso, el primero es, a qué le tengo miedo, cuáles son mis expresiones, qué es lo que me están manteniendo, en este letardo, cómo puedo salir, de mi zona de confort, en donde he estado, por tanto tiempo, o si ya saliste, que bueno, eso es maravilloso, y si ya llevas tiempo, en este tema, qué puedes hacer, para avanzar, porque la idea, de toda esta frecuencia vibracional, es que tú estás escogiendo, la estación, que mejor te gusta, entonces, tú estás escuchando música, y tienes, esa estación, que te encanta, que se llama radio felicidad, radio amor, radio donde estás contento, alegre, y qué pasa, si de pronto, ya cuando escuchas la radio, que es tristeza, se empieza a sonar así, que escuchas mal, es porque ya te molesta, en ese momento, empiezas a sentirte bien, contigo misma, porque ya tienes la habilidad, de poder reconocer, cuando te sientes bien, ojo, porque cuando te sientes bien, estás empoderada, sientes que, ya llevas tu vida, por buen camino, llevas un proyecto, tu vida tiene un sentido, ya dejaste de estar, evitar estar como, cometa sin rumbo, qué pasa, ahí te vas a sentir más solo, porque la mayoría de las personas, prefieren siempre vernos, un poco, con permiso, si, te prefieren ver un poco, más sola, y más, como, que te vaya mal, la gente, nunca perdona el éxito, así es que, vamos, de nuevo a decir, cómo elevamos, nuestra energía vibracional, desde el momento, en que te despiertas, todos los días, te sugiero, utilices afirmaciones, te vas en el espejo, y empiezas a decir, en lugar de queja, nos quejamos constantemente, observen su palabra, el programa de hoy es, que la palabra es mágica, cuál es su poder, su poder es inmenso, qué tienes que hacer en ese momento, observar lo que hablas, escucharte, tu yo observante, ponerlo en atención, y decir, como que si te estuvieras, viendo en un video, así como nos están viendo, a ver, qué es lo que acabo de decir, desde que me desperté, qué flojera, un día más, otra vez, es que es lunes, ojo, todo se materializa, entonces, desde que te despiertas, decir, qué bueno que estoy vivo, una oportunidad, para transformar mi vida, qué es lo que voy a hacer hoy, y tu mente, en ese momento, se conecta, con todas las células, de tu cuerpo, y empieza a generar, como endorfinas, así como cuando vas al gimnasio, como cuando estás emocionado, como cuando te comes, un chocolate, y de plano, cuando no tienes ganas, y cuando que eso, también es humano, como él le decía a una amiga, en la mañana, y platicábamos, ¿sabes qué? hay que echarle ganas, definitivamente, la vida, de eso se trata, y dice, bueno, imagínate, volviendo al tema, antes de cerrar, de las olimpiadas, que yo quisiera ver, que todos los días, te despiertes, en todos estos países, en Dinamarca, en Suecia, bajo cero, en Estados Unidos, en lugares, en muchos estados, digo, que se han de despertar, a las 4, 5 de la mañana, para ir, y volver a práctica, y volver a práctica, entonces, tú me dices, bueno, pero yo, visto de querer ser, una ganadora, de olimpiada, y de brinco, perfecto, pero, ¿qué quieres hacer? tú dime, ¿qué es lo que quieres hacer, en esta vida? ¿cómo la quieres vivir? Fíjate que creo que eso es lo que marca la diferencia, Terry, lo que, para mí, es, lo que te va a alentar, a seguir, con esa visión, con ese, con ese deseo, ese motor, de, de salir de tu zona de confort, es el compromiso, que tienes, a llegar a esa meta. Así es, les regalo también, que pueden entrar en iTunes, y bajar mis podcasts, de esta semana, se llama Comprometete, hablando de compromiso, pones iTunes.com, diagonal, Terry Indie, y en mi página, www.realizate.com, cada semana, te regalo, un secreto, con un podcast, así como un post, es muy importante, comprometerte, ¿qué deseas hacer primero? Esa es tu primera pregunta, saber, ¿quién eres? Después, ¿hacia dónde vas? ¿y qué quieres hacer en la vida? La gente que tiene un sentido de vida, se reconoce, tienen un proyecto, caminan diferente, tienen ya, resuelta la mayor parte, el éxito viene como consecuencia, pero la idea primero, es saber qué quieres, por lo menos saber, como la jirafa, digo, esto estaría excelente, para poder cerrar, es, tienes la capacidad, la de poder ver a lo lejos, en un bosque, y detectar, qué es lo que deseas hacer, pero al mismo tiempo, como este animal tan hermoso, puedes bajar la cabeza, y vivir en el aquí y ahora, en el presente, sin preocuparte, de lo que ya pasó, soltando, y sin preocuparte también, por el futuro. Fíjate también, aquí en este espacio, yo invito, por lo que es el, el trabajar, lo de la integración de la sombra, y, y creo que vamos a estar de acuerdo, en que, no únicamente, estar viviendo, en ese mundo color de rosa, con las afirmaciones, sin creerlas, sin reconocer, mi estado de conciencia, mi estado de ánimo, vamos a suponer, a eso me refería, cuando te decía, bueno, y si de plano no tienes ganas, yo, al ir haciendo, este tipo de trabajo, e integrando, mis diferentes, personalidades, voy a poner, subpersonalidades, diferentes, sus, si, tampoco puedes tener, si soy feliz, soy feliz, soy feliz, y ando muy de buenas, y con mucha energía, constantemente, lo que he, encontrado, es, que el nivel, de conciencia, me permite, dedicarle, menos tiempo, a ese, estado, de vibración, baja, un ejemplo, ahora me siento triste, o hoy me siento víctima, bueno, me voy a sentir víctima, pues, 15 minutos, en lugar de una semana, claro, y eso también, ¿cuánto tiempo le das al fracaso, cuánto tiempo le das, a querer avanzar? Sí, y la verdad es, es simplemente, insisto, un ajuste de perspectiva, un ajuste de mente. Fíjate, Beba, que antes de despedirnos, y antes de que llegue aquí, nuestro amigo, Chef, a platicar contigo, quiero decirles, a todas las personas, que, la gratitud, es algo que calibra, muy alto también, y es importante, estar durante el día, agradeciendo también, y eso, te hace, también, que te olvides, un poco, de estos temas, como decías, de la tristeza, de la depresión, porque, empiezas a observar, y agradecer, lo que tienes, en lugar de, enfocarte en la escasez, por primera vez, cambias, y te enfocas, en aquello que tienes, hoy, les regalo, a todas las personas, que nos están viendo, libros, los pueden descargar, en www.realizate.com, por tiempo limitado, exacto, nada más, por este mes, y que tengan, un mágico día, nos vamos a quedar aquí, con nuestro chef, que nos va a platicar, acerca, del restaurante, aquí seguimos, pasenle, mientras, yo me voy a ir saboreando, hablando de cucharaditas, este, delicioso martini, de tamarindo, gracias a Candelas, aquí del centro histórico, del centro de San Diego, aquí en Candelas, por Martín, San Román, bienvenido, a este espacio, de cucharaditas, muchas gracias, me voy a gustar, es un placer, que bueno que están aquí, ay no, al contrario, yo no puedo escuchar, la entrevista, pero imagino, súper interesante, yo lo voy a checar, me voy a checar el brazo, porque eso me interesa muchísimo, ay si, estamos muy contentas, de poder estar aquí, y que gusto, tenemos muchas personas, que nos escuchan, y que participan, en este espacio, de la Ciudad de México, y que, bueno, desde todo, desde el interior, pero muchas personas, están en el interior, en la Ciudad de México, que les digo, si quieren venir, acá a San Diego, al centro histórico, aquí, en el mero centro, de San Diego, con encontrar, el sabor auténtico, mexicano, con fusión francesa, así es, que tal, fíjate que es una, es una cocina, digo, es una cocina, que yo creí, hace muchos años, digo, has de conocer, mi historia, en Juana, desde que me acuerdo, ya tiene muchísimo tiempo, y siempre, ya que yo estudié, cocina en Francia, bueno, aprovecho, esas técnicas, aprovecho, producto mexicano, y sobre todo, empiezo a trabajar, desde hace, pues ahora sí, que más de 20 años, con el poquito, de California, pero siempre, mi estilo, pueblo francés, como mexicano, es una buena, un buen matrimonio, y estoy encantado, creo que ya, mucha gente, identifica mi estilo, de cocina, es muy especial, y ahora, pues aquí, en Candelas, por Martín San Román, aquí en el centro de San Diego, pues es un lugar, maravilloso, a la gente le encanta, porque es un pedacito, de México, pero aquí, le damos el tipo, de aquel México, de la ciudad de México, y es chistoso, porque la gente, la clientela que tenemos, que es gente, que ha viajado mucho, si no conocen la ciudad de México, no conocen bien México, como que dicen, bueno, esto no es mexicano, esto no es francés, qué tipo de cocina tienen aquí, y es muy interesante, que están acostumbrados, a un estilo, de la cocina mexicana, pero cuando tú les das, y les enseñas, que también tenemos, no quiere decir, que sea lo malo, es lo típico, pero cuando sales, un poquito, de lo clásico, pues llama mucho la atención, sí, y fíjate, muy relativo, a lo que estamos platicando, de cuando salimos, de esas tradiciones, de esa zona de confort, como que si nos tambaleamos tantito, pero debemos estar abiertos, a esos cambios, claro, y ahora, algo interesantísimo, tú ves que ahorita, entre los vinos mexicanos, es una moda en México, ya muchos chefs reconocidos, de programas de televisión, están hablando, sobre lo que está pasando, en el Valle de Guadalupe, fíjate que son uno de los restaurantes, que tiene, en Estados Unidos, que tenemos la, carta más extensa, de vinos de Bacalcón, y es impresionante, como te llega, un cliente, de Nueva York, o Chicago, que jamás ha escuchado, el Valle de Guadalupe, jamás ha escuchado, los vinos, y de repente, le dudan, dicen, espérate, como vino mexicano, tienen buena cerveza, buen tequila, pero vino no, espérate, como no, prueba, y ya cuando empiezan, degustan, ven el estilo del vino, es impresionante, como les cambia su calidad, sí, hay que, y la verdad, estoy encantado, porque le estamos dando esa promoción, lo llamamos como la casa de los vinos de Guadalupe, con nuestro estilo de cocina, y como que es un matrimonio increíble, danos un ejemplo, de un platillo, de esa fusión, que representa esa fusión, mexicana, francesa, mira, yo tengo un filete de res, muy clásico, que empezaste a hacer, mi restaurante, con el Tour de France, es un filete de res, en salsa de escarpote, pero lleva un poquito, de chile de arroz, un poquito de chile de arroz, la salsa, pero está terminado, con el escarpote, está lo francés, con lo mexicano, con una carne, y es increíble, ¿no? Tengo también uno de, que seguramente no se conocen, que es una creación mía, el pastel de crepas, ¡Ay, es tuyo! Claro, esa receta, yo la hice, en 1987, ¿te acuerdas cuando estaba, para esta fiesta? Sí. Bueno, ahí salió la creación, del pastel de crepas, es una creación mía, ¿no? ¡Oh, es tuyo! Es un legendario. que ha estado, en más de, ¿qué puedo decir, más de 14 países, se llama, pastel de crepas, Tijuana, ese es el verdadero, ese es el, y eso es precisamente, olvidé una clienta, que me habló aquí, de San Diego, oiga, ¿tiene pastel de crepas? Claro que sí. ¡Ay, aquí hay pastel de crepas, Uy, ahorita me voy a comer, uno de cucharadita, en cucharadita, ¿verdad? Después tengo, otro platillo, que son unos, escardotes, en salsa de tomatillo verde, ¡Ay, no! con un poco de queso, lo que por, y gratinados, con queso, oaxaca, y ese lo puedes comer, con una tostada, o lo puedes comer con pato, es increíble, es uno de los platos, que más se venden, el medio impacto, ya está en el toque, ¿verdad? ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! También tenemos otro clásico, que es el medio impacto, en salsa de ajo y miel, que es increíble, ese pato, es un pato, que se hornea, digo, por baja temperatura, durante bastante tiempo, y después, se termina, el saté, con la salsa de ajo, comiendo, y es increíble, ¿no? Está terminado, con una raspadura de limón, entonces, le da un saborcito, increíble, ¿no? En fin, tenemos muchos platillos, la gente los puede ver en internet, ¿eh? Se meten a, candelas, diagonal, SD, punto com, y ahí van a ver, ahí van a ver nuestro menú, que por cierto, estoy cambiando menú, ¿eh? Ah, Así ya, vamos a hacer el menú de verano, otoño, valga, medio, ¿no? Porque aquí hay que estar cambiando, y aparte me gusta, porque no quise, porque algún platillo no se venga, es que hay que darle, cambiar la cocina. Claro, claro, ¡Qué gusto! Entonces, salgo muy bonito, a ver si volvemos a transmitir desde aquí, desde candelas, porque está divino, y la verdad, si ofreces, ofreces ese, ese sabor, rico mexicano. Es más, hacemos una transmisión, y como dice, me aviento un palomazo ahí. ¡Órale! Lo grabamos y todo. Sí, 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 me encanta la idea. Muchas gracias por la entrevista, y de verdad, invitamos a toda la gente que nos está viendo, que nos visiten aquí. Ay, claro, que te dieran en la cucharadita, ándale, y que vienes por la cucharadita de pastel de crepas, diles. Gracias. Muchas gracias, Martín. Y a ti, amiga, donde quiera que estés, es un placer acompañarte, y gracias. Recuerda que siempre, tienes el poder, de recuperar el poder de tu vida, de cucharadita en cucharadita. Hasta la próxima. Padre. Gracias. 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 Gracias.